¡Suscríbete! Cuando ustedes compran esta máquina, viene con su cargador y una batería de 6 amperes. Aquí, según lo que nos marca la caja, es de 2.5 galones. Es un compresor libre de aceite. Utiliza motor sin carbones. La presión máxima del tanque es de 135 PSI. El nivel de ruido es de 80 decibeles. Los caballos de potencia, de funcionamiento, es de 0.4 continuos y pesa 9.75 kilogramos. Lo que incluye es compresor de aire inalámbrico modelo DCC2560, que ese es el modelo. Batería de ión de litio, modelo tal, de 60 volts. Flexbol de 6 amperes. Y cargador rápido. No incluye la manguera. Entonces, si compran esta, pues compren la manguera. Hay varias marcas. Aquí tenemos el switch de ON y OFF. Este es un conector rápido donde vamos a conectar la manguera, donde se va a conectar la herramienta neumática. Y esta es la válvula de seguridad. Aquí es donde ponemos la pila. Y esta es la válvula para vaciar el tanque. Que siempre que lo acabemos de usar, hay que vaciarlo. Nunca hay que dejar el tanque lleno. Ahora, estos dos controles les voy a explicar, o por lo menos así es como lo entiendo yo. Este es la presión del tanque. Este se va a parar a los 120 P6. No se va, que yo tenga entendido, no va a llegar nunca a 300, 270, esto no. Que yo sepa no, porque ya estuvimos aquí haciendo varias pruebas. Y donde se para es a los 120 P6. ¿Y qué regulamos aquí con esta manija, con este control? Vamos a regular el control de P6 de salida. Es decir, si yo para esta herramienta necesito, según su instructivo, entre 70 y 120 P6. Voy a regular esto entre 70 y 120 P6 para que su funcionamiento sea correcto. Por ejemplo, ahorita lo tengo a 90, 90 y cachito. Y funciona correctamente. ¿Sí? Pero si yo lo bajo, por ejemplo, a 60, 60 posiblemente sí me funcione. Pero tal vez no tenga la fuerza suficiente para funcionar correctamente. Y si lo bajo más, 40. Ya no funciona. Entonces, dependiendo la herramienta que vayan a colocar, tienen que checar cuáles son los P6 ideales para esa herramienta y colocarlos ahí. Repito, en este caso, en su instructivo dice que es entre 70 y 120. Ya se paró ahí. Entonces, como les decía, lo tengo yo aquí a 90. Y ahí va a funcionar correctamente. Ya está el cronómetro. La voy a prender. Ok, se cargó en prácticamente 3 minutos. Y vamos a ver cuánto nos dura. Ok, entonces, ahorita vamos a hacer una prueba de dos que vamos a hacer. Que es, ahorita lo que vamos a medir es cuántos clavos de 45 milímetros podemos poner con una carga de tanque. Voy a apagar la máquina para que no se vuelva a recargar porque la independencia de esta máquina no es nada más la del tanque. Porque el tanque se puede ir recargando conforme se vaya bajando la presión. Pero vamos a ver con una sola carga del tanque cuántos clavos ponemos. Y en la segunda prueba ya vamos a dejar prendida la máquina para que la batería esté mandando en el día para que cuando se baja la presión se vuelva a llenar el tanque. Ok, entonces aquí Juan se va a echar en la primera prueba. Este ya me lo saca a ver. ¿Y a qué? Ya me lo saca a ver. Ah, ok. A ver, te paso. Ya está acabando la presión y ya no lo está poniendo hasta el fondo. Ahí se ve. Aproximadamente fueron 90 clavos con una sola carga de tanque. Bajó la presión ahí. Ahí ya hubiera entrado la batería a recargar el tanque para que pudiéramos seguir trabajando. La batería a recargar el tanque para que pudiéramos seguir trabajando. Ahorita, sin acabarnos la pila y poniendo uno tras otro, que es raro que pongas así tanto clavo, pero pudimos, bueno, pudo poner Juan todos estos y todavía le faltaba la batería. Entonces yo creo que la independencia es bastante buena, sobre todo a lo que va dirigida esa máquina. O sea, acuérdense que no es un compresor grande. Es un compresor pequeño para este tipo de aplicaciones y la verdad es que lo veo bastante bien. Ok. Bueno. Me gustó el compresor como todos los productos de Flexbol me gustó. La verdad es que está bien la máquina. Es una máquina pequeña. Ideal, pienso yo, que para clavadoras, engrapadoras. Tiene menos vibraciones que el panqueño normal. También es un poco menos ruidoso. Oye, se entiende porque es una máquina más chica. Pero funciona, creo yo, bastante bien. Le ponemos una... Con la peli de 6 funciona bastante bien. Ya no sería con la de 9 o con la de 12. Lo que sí comentabas, Juan, es que no trae manguera y debería de traer, ¿no? Sí, debería de traer manguera. Yo creo que lo único que le falta para que venga bien equipada la manguera. Ahora, unos me han... Unos han comentado. ¿Por qué comprar un compresor a batería si ya hay clavadoras a batería? Bueno, ambas opciones son buenas. Tanto las herramientas neumáticas con manguera, como las herramientas a batería, como el compresor a cable, como el compresor a batería. Lo importante es tener variedades y opciones en el mercado para ver qué se puede adecuar a nosotros. Yo, por ejemplo, ¿qué ventaja le veo a la compresora a batería? Bueno, que ahí ya podemos utilizar diferentes tipos de clavadoras y engrapadoras, porque tener puras clavadoras y engrapadoras a batería es muy caro. Las clavadoras y engrapadoras a batería son muy caras. Y con esto ya podríamos tener la necesidad de no estar conectados a un contacto de luz y poder utilizar nuestras herramientas neumáticas. Vamos, repito, estar conectados a un cable de luz. Entonces, esta opción creo que también es buena. Repito, pues cada quien se acomoda como le guste más. Pero creo que es una opción buena si ya tienes herramientas neumáticas y no quieres gastar en diferentes tipos de clavadoras, porque además tienes una de clavos más grandes, una de clavos más chicos para detalles. Y entonces comprar diferentes clavadores y engrapadoras a batería son caras y te costaría mucho. Es mucho más barato comprar el compresor a batería y comprar estas herramientas neumáticas. Pero repito, cada quien elige lo que más le gustó. ¿Cómo viste, Juan? Pues la verdad yo la vi muy bien. Tiene buena presión. O sea, no la vi nada mal. Yo creo que hasta es muy cómoda llevártela. Sí. Es más cómoda que esta. Está, pesa menos y hace menos ruido, ¿no? Bueno, pues muchas gracias amigos. Nos vemos en el siguiente video. Este video fue cortesía de Ferretera Kimura, de Dewa. También muchas gracias a ambos. Recuerden que en Ferretera Kimura pueden tener seis meses sin intereses con Banamex o con Bancomer. Si su método de pago es con tarjeta de pago inmediato, nos pueden hacer un descuento. Si es en efectivo les hacen un descuento mayor, acérquense con ellos y digan que van de parte de su servilleta y les pueden manejar un descuento. Entonces, pues muchas gracias a Ferretera Kimura, que nos hace posible llegarnos estas herramientas que tal vez en ellos no las podría yo comprar. Muchas gracias a Dewa. Y nos vemos en el siguiente video. Saludos a todos. Gracias.